Hoy que no estás no puedo hablar Me es difícil en verdad Ni una palabra pronunciar Pues mi voz se quebrará Siento que muero un poco más Es extraño si no estás Eres el centro gravitacional Que hace mi mundo girar Tiene más sentido respirar Si te decides quedar ¿Cómo pude dejar que eso pasara? Me he quedado sola Ahora los necesito más que nada Lo siento Felicidades ponis Ustedes serán los nuevos integrantes de la escolta ¿Escuchaste eso? ¿No lo escuchaste? ¡Sí! Obvio, tienen que elegirme a mí ¡Felicidades, chicas! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Candy! ¡A ti también! ¡Muchas felicidades, Yari! ¡Merecen! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades, guapas! ¡Viva! ¡Muchas felicidades, chicas! ¡Muchas felicidades, chicas! ¡Muchas felicidades, chicas! Y ¡ay! O sea... ¡Es que, todo el tiempo se la pasa con esa chica! ¡Y tampoco es como si estuviera tan bonita! Hmm... La verdad no Ni siquiera es tan bonita ¿Y tú que opinas, Rosita? Ah... ¡Yo no puedo opinar en estas cosas! ¡Lo siento! Bien, como sea ¡De todos modos! ¡Ay!, no se que hacer Pues deberías hacer elegir a Eti si realmente quiere estar contigo o estar con si ari que no tiene nada de atractivo pero no sé qué porque está con ella tienes que hacerlo elegir sí lo haré porque en serio estoy harta de esa chica tranquila julie haremos todo lo posible para que estés con él y ahora empezaremos a ensayar amigos míos ya vamos ya y tenemos que salir a ensayar nunca había marchado en mi vida no sé si esté preparada para esto claro que lo estarás solo son nuevos pasos que debes aprender pero no es nada del otro mundo confío en ti gracias eddie últimamente has portado algo amable conmigo soy el chico caballeroso mi estimada y por cierto ahora tú serás mi nueva escolta escoltadora que me escolta aceptas eso es tan tierno claro que acepto ser te escolta escoltadora que te escolta ay se ve tan tiernos juntos alguien más piense lo mismo completamente completamente tienen que ser novios que no sea de ir a gay es gay dios mío por qué no me dijo antes yo sí quiero ser tu novia jirschel ay pero qué poni tan más tonta jirschel qué te pasa cuídate tú no opinas tú eres mujer también eres una mujer ah sí perdón bueno me tengo que ir al rato en la salida nos vemos y si quiere nos vamos por un helado como siempre desearía adiós adiós qué me ven no nada yo me voy para allá sí yo también allá está buñuelos buñuelos jiji ok qué están planeando ustedes no nada sólo vimos ese comportamiento tuyo con siari qué tiene mi comportamiento mmm bien sí me gusta ah estás bien no tráiganme la coca es en serio lo que me estás diciendo sí es en serio oh por dios cuando pasemos al tercero le pediré que sea mi novia ay eso es tan adorable y cómo y tú estás seguro de que le gustas oh fuck bueno chance y sí porque lo sé últimamente los hemos visto muy juntos y bueno es no difícil ver cuando una poni está enamorada se le nota en la mirada y también en la tuya eres muy obvio eddie tal vez ella ya sospeche de que le gustas mmm no lo creo eres imbécil qué oye no digas eso estamos en un canal para niños ah sí perdón perdón disculpen mi lenguaje por lo que voy a decir eres un tonto o qué no pero no lo sé yo digo que ay no sé es muy confuso ayúdame ay pobre niñotón ok ustedes ya antes sabían eso de una escolta cierto sí 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 no bueno pues no se preocupen su nuevo entrenador los va a guiar para sus nuevos movimientos así que se los encargo maestro sí directora y pues yo ya me voy a huevo bueno yo seré su maestro algunos ya me conocen y otros no pero no importa nos llevaremos bien así que como algunos saben marchar y otros no empezaríamos desde un principio pero maestro eso puede retrasarnos tenemos que seguir para poder entender y toda la chingada y pero pero yo nunca había marchado antes así que no no sé entonces tendrás que apl... tendrás que seguirnos a nosotros no si alguien tiene razón tenemos que empezar desde un principio porque la mayoría de ustedes tampoco ya no se han de acuerdo de marchar así que yo les explico y si no les parece pues me da igual TU NO NO Gracias.